Que jode, a mi no tengo nada Estar ahí a tope todo el día He estado a un segundo de reventar el mando No ¡Me estoy cabreando! Si amigos es como ha ido el directo de hoy Sinceramente no os voy a decir nada Pero si en el vídeo de ahora que viene la partida buena Me notáis más tilteado lo normal Cabreado con el mundo, con la vida Yo de verdad que os pido disculpas Pero es que ya he llegado a un punto que es que lo habéis visto, ¿no? Pues en resumen, si me notáis más cabreado lo siento mucho Pero sinceramente espero que disfrutéis un montón con la partida Que está súper chula y de verdad La balsa botina, apuntároslo, caer ahí, que hay un montonazo de cofres De loot, todas las armas que tocan son buenísimas Y vamos con la partida, let's go Mira, estoy viendo algo doladito aquí, tío Esto es mi suerte, esto es mi suerte, esto es mi suerte Dime que es un Askar, por favor O un Naka o algo que pueda matar de lejos Es lo único que te voy a pedir, ¿eh? Oh, 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 oh No, pero a razón de que vienes ¿Por qué vienen? ¿Dónde hagas escopeta, eh? Vale, fuera Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera No vamos a preguntar O sea, no voy a preguntar en absoluto Con todas las desgracias que me han pasado en el directo de hoy Vamos Que me den a mi kills así Bueno, es que la kills es lo de menos en el directo de hoy Realmente Kills me hemos matado mucho Pero vamos Porque me encuentro gente que no me meten problemas Soy feliz, ¿eh? La grita esta me la tengo que llevar, tío Me la tengo que llevar porque si me meten en aprietos Es lo primero que voy a usar para pirarme Dame escudos, por favor, tío Vale, bien Bien No me voy a cubrir, chicos No me cubro, ¿eh? Somos fuertes, somos fuertes, somos fuertes Somos fuertes Somos fuertes A tu casa A tu puta casa, crack Sé que lo peor es que se va a estar curando mucho, tío ¿Por qué? Porque es un friki La madre que lo parió La madre que lo parió Qué susto me ha dado De verdad, tío Vale, chicos Que nos llevamos, tío Nos llevamos el franco, ¿no? Vamos a irnos así, yo creo, ¿eh? O sea, literalmente así me voy a ir Vale Confiáis en mí esta partida, tío Después de toda la utilidad que llevo Esto lo veo difícil, ¿eh? Se puede intentar realmente Vamos a irnos esto Esto por aquí Y esto por allá Vale Claro, te digo Que voy a pillar el Voy a pillar el subfusil Y me voy a un sitio más guay a pillar material A ver un segundo Esto es... La risa, tío Vamos a gastar de material Por mis muertos, eh Te lo digo yo Vamos a gastar de material ¡A tu casa! ¡De verdad, tío! Te los cojones estoy ya, ¿eh? Te lo prometo O sea, creo que nunca he jugado tan tilteado Una partida, tío Uy, qué susto Creo que nunca he jugado tan puto tilteado Una partida, de verdad, eh Ya puede el otro tener material Porque si tiene material Tienes que hacer un pvb Aunque tengo 400 de material Y no me gustaría Pero bueno Estoy esperando contra otro, tío Quiero matar al Leaf No quiero matar a ese Quiero matar Es que ya lo ha matado, tío Es que me parece... Ese pavo me parece brutal, eh Es muy bueno, eh Si ha sobrevivido el de azul Es que es jodidamente bueno Míralo Ha sobrevivido el de azul, tío Ese pavo ¿Qué cojones es? Míralo, está aquí a la derecha No te voy a dejar entrar Yo lo siento mucho O sea... Aunque no me des una bala Es con lo que me quedo, la verdad Claro Voy al borde, chicos Este pavo es muy bueno, eh Ya te lo digo yo Lo que me gustaría es pegarle Antra la zona, tío Se acaba de pegar con un pavo Y haga full vida, ¿sabes? Otra vez Es como... Es la gracia Es la jodida gracia, tío ¡Tonto! ¡Youtube Drasey! ¡Ay! ¡Ay, qué tontito eres, de verdad! Por asomar el flequillo Asomas el flequillo Te la llevas en toda la cara No puedo dejar de insultar, eh Lo siento mucho Pero no puedo ¿Cuánto material le quedaba a este hombre? Madre de Dios Sí que es verdad Que ibas un poco cargado, eh Sí que es verdad Que ibas un poco... Un poco cargado Ay, chicos De verdad, eh De verdad Necesito ganar esta partida Por favor Me da rabia Porque sería la... Posiblemente la partida Con menos kills De todas las que hemos jugado Cayendo un balsa botín Y eso, personalmente Me daría un poco de coraje Pero está bien Tenía mucho material también Qué espectacular ¿Veis esto normal, tío? ¿Lo veis normal, tío? Con el ganchito Te rusheas Y saca el bazooka Es espectacular, tío Te puedes cubrir, tío Estoy más muerto, tío Estoy más muerto, tío Que vivo Aquí me han muerto Que vivo, tío Vámonos, chicos Vamos de aquí Pero vamos ¿Sabéis lo que es correr? ¿Os lo han enseñado alguna vez En el cole? Pues ahí está Así estoy yo Corriendo Ahí hay más minis Aquí hay más minis Aquí hay más minis Que me encantaría pillar La verdad Debe mentir Oh Oh my god Oh my god Está ahí ¿Me ha visto? Entra Entra Te lo pido por favor Que entres Que te voy a meter una Te voy a pedir Por favor Que entres Te digo es que es muy bueno Eh, tío Así que la saturación Es constante, chicos La saturación Es jodidamente constante Está arriba Va a esperar a que salga Si tiene todas las de ganar No tengo lanzadera Tiene todas las de ganar En este vago Lo que pasa es que si me mata No me voy a cabrear Pero lo mejor de todo Dime que eres tú Que te estás yendo Se ha pirado No me lo puedo creer ¿En qué momento Se pira de No entiendo nada No entiendo nada Pero gracias, eh Realmente no tengo que decir Qué mal lo he pasado De verdad, chicos, eh Qué jodidamente mal Lo he pasado Se acaba de tirar Ha pillado mucho material De ahí, tío Ahora está jodida la cosa, eh Hay que explotar Te acabo de pegar Hay que explotar Te acabo de pegar No, 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 no No, 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 no Larga, Vicens Ah, que no tengo material No me lo puedo creer Que no tenga material Que no me lo puedo creer La mata al otro, tío Y yo sin material Oye, yo Yo vaya a perder una partida Por no tener material, tío Que yo vaya a perder una partida Por no tener puto material, tío Después de todo lo que me está pasando El día de hoy Me parece lo último Me parece lo último De verdad Vamos Vamos Joder, de verdad Tenía que ganar ya Por fin De verdad Voy a llorar y todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!